Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos en Santiago de Chile para vivir la Copa América 2015. Mucho frío en Santiago de Chile, 8 grados centígrados. Un clima muy diferente al que se vive en Bogotá. Aquí se siente más, el frío es penetrante. No hay gran ambiente para la Copa América, aunque estamos a dos días. Ya muchas elecciones llegaron. No se siente como en el Mundial, en Brasil, en Río o en las diferentes ciudades de Brasil. Pero hay un ambiente futbolero que va a crecer. Apenas arranqué esto que es la Copa América. Seguiremos informando desde Chile. Mucho frío, muy caro todo. Esta bufanda.